¿Sabes cómo me relajan estos viajes, mi amor? Sí, con lo estresada que estás todo el tiempo, ¿no? Tu vida es tan complicada, tan llena de tensiones. No, 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 a ver, a ver, lidiar contigo y con algo me genera tensión, me estresa. Por favor, Patricia, no puedes estar hablando en serio. De nuestros cuerpos. No, no, imposible, Patricia, imposible, tengo mucho trabajo. Si conoces el término trabajo, además Alma sospecharía. Hablando de Alma, no he hablado con ella en todo el día. Aspírate, Patricia. ¡Hombre! ¡Pichón! Tú no sabes lo peligroso que es eso. ¿De veras? ¿Por qué? No sé, ¿qué tal si el chavo está muy guapo y Alma se termina fijando en él? ¿Qué tal si no te hagan? Patricia, te suplico que no digas tonterías. Eso es imposible. ¿Imposible por qué? Muchos, muchísimos ejecutivos tienen aventuras con sus secretarias, ¿no? ¿Qué tal si pasa eso mismo, pero invertido, al revés, vivo? ¡Estás completamente loca!